Y si algo no sirve, las cosas cuando se terminan, es para enseñarnos que hicimos mal. Siempre tenés cosas para plantearte, para replantearte y para aprender. Entonces vivan los duelos, dense un tiempo de una pareja y otra. Esperen, banquense la, lloren, lloren y lloren. Escriban lo que les pasa, vayan a terapia. No tengan vergüenza de sentirse mal después de una relación que no funcionó bien. Es lo más normal, sobre todo a los hombres, no sean los fuertes. Díganle a sus amigos que están tristes porque la extrañan, que están frustrados porque no lo hicieron bien. Claro que sí, porque no vinimos con un manual de cómo se hacía. Y todos estamos aprendiendo, y en general lo hacemos bastante mal. Pero lo importante es que cada vez lo hagamos menos mal. Y vayamos aprendiendo, porque si vos aprendés de lo que te pasó en la experiencia pasada, nadie te va a quitar el dolor, nadie te va a quitar esas malas experiencias. Pero tampoco nadie te va a quitar el dolor de esa manera.